Recibimos a los protagonistas del combate en un enfrentamiento que dirigirá el árbitro asturiano señor Prieto y a continuación recibimos al primero de los protagonistas un hombre que llega a Asturias cargado de ganas de ofrecer una magnífica actuación después de haber cosechado un triunfo en su debut también aquí en Asturias hace meses vuelve en este caso a la capital del Principado y nos visita desde Coruña en un gimnasio que está empezando a sonar con fuerza en la capital herculina como es el club Antica Box vamos a recibirlo como se merece un joven gladiador, un joven boxeador la presentación señoras y señores es para Joseca Cañá ¡Aplausos! 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 Y a continuación vamos a recibir a una de las jóvenes promesas del pugilismo en Asturias un hombre que apunta a maneras y que hago en seguro el futuro del boxeo de nuestra comunidad estará representado en sus puños el llega desde el club Boxeo Tíbet ¡Vamos a recibirlo como se merece! ¡Fuerte el aplauso en la presentación señoras, señores, damas y caballeros para ¡Adrián, el niño Álvarez! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos Rocheca! ¡Bien! ¡Buena Joseca, buena! ¡Vamos Joseca! ¡Vamos allá abajo con el fotógrafo! ¡Hace con chulería, yo sé yo! ¡Bien, bien! ¡A más chulo el tío! ¡Buenas! ¡Vamos, Goyeca! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pero qué dices, pero qué dices! ¡Es una esquiva, joder! ¡Buenas, Goyeca! ¡Buena, Goyeca! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Goyeca! ¡Buenas! No callará, que va a ser pausa. Adelante, no cómrate un peño. ¡Un peño a la Arpi! Bueno, si entras al mismo y para la espinita allí, ya lo voy a cargar rápido. Se apuntó fuera. Queda, queda un pedazo. Descanso muy carácter. ¡Vamos! Ahora el descanso quiere cargar ese. Sí, hay que volver a ganar. ¡Vamos, Joseca! ¡Vamos, Joseca! ¿No se va a ganar? ¡Vamos, Joseca! ¡Vamos, Joseca! ¡Vamos, Joseca! Pele, ayo, tengo que repetir. ¡Ven, ven! ¡Buena! ¡Ven, Vend, Vend. ¡Ven! ¡Gracias! pero que no lo ha tocado eh como la hay un perdedor si no lo han tocado ¡Buena! ¡Mamá Saúl cambia mucha suerte! ¡Buena, Joseca! ¡Buena! ¡Hostia! ¡Ahorita joder! ¡Tata,ata! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Como si fuera Manaus! ¡Buena! ¡Fuera! ¡Va ahora, Joseca! ¡Va! ¡Ahora, amiga! ¡Buena, Joseca! ¡Va! 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 Muy buena Qué buena, qué buena Qué bien ahí, muy bien Buena, buena Métale una manito ahí, Joseca, métale una manito Pero que levanta la cabeza, me lo está agarrando, vayas Buah, es que el tío la has grattado, le deja fruta, eh Qué bien, qué bien Cuidado, se viste muy bien La Joseca va Dale Ahora, ahora, ahora Dale, eh, dale A ver qué decisión da Y antes de conocer el veredicto arbitral, de nuevo el aplauso para estos jóvenes boxadores El futuro del populismo en España Una delicia menos peleada Y atención, boxadores ¿Por qué no le das una mano, hombre? Dale la mano al chaval, no seas contento De este enfrentamiento Atención, combate, Nuno Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, sí Con el que vamos a hacer un alto En el camino para dar paso a un marido Y el segundo tramo Y el segundo tramo De esta magnífica velada Con los dos profesionales Sobresalentes Y ese gran fondo de la noche Hoy por el protagonista